He disfrutado el sabor de tus besos He sonreído al ritmo de tu sonrisa He acariciado recordando tus caricias He aprendido de nuevo a amarte con avaricia De repente me puse a amarte Y ahora quiero pedirte perdón Perdón por no amarte aún más Por no entregarme mucho más Pero a veces he creído que me huías Me equivoqué pensando que no me querías Y regreso para darte lo que no te di aquel día Lleno de sentimientos y triste melancolía He disfrutado el sabor de tus besos He sonreído al ritmo de tu sonrisa He acariciado recordando tus caricias He aprendido de nuevo a amarte con avaricia ¡Suscríbete al ritmo de tu sonrisa! ¡Suscríbete al ritmo de tu sonrisa! ¡Suscríbete al ritmo de tu sonrisa! Y ahora vengo cargado de cariño Te traigo con orgullo la ternura de un niño Llego a ti de nuevo lleno de paz y alegría Sin promesas deslumbrantes vengo con mis melodías Un desborde de caricias traigo aquí para ti Te colmaré de besos los que tú me diste a mí Para darte noches bellas de amor y de poesía Entregarte mis pasiones a ti que eres mi guía De repente me puse a amarte y ahora quiero pedirte Perdón, perdón por no amarte aún más Por no entregarme mucho más He disfrutado el sabor de tus besos He sonreído al ritmo de tu sonrisa He acariciado recordando tus caricias He aprendido de nuevo amarte con avaricia He aprendido de nuevo amarte con avaricia He aprendido de nuevo amarte con avaricia